3. Reyes 5. Un Naamán, jefe del ejército del rey de Aram, era hombre muy estimado y favorecido por su señor, porque por su medio había dado Yahvé la victoria a Aram. Este hombre era poderoso, pero tenía lepra. 2. Habiendo salido algunas bandas de arameos, trajeron de la tierra de Israel una muchachita que se quedó al servicio de la mujer de Naamán. 3. Dijo ella a su señora, Ah, si mi señor pudiera presentarse al profeta que hay en Samaría, pues le curaría de su letra. 4. Fue él y se lo manifestó a su señor diciendo, Esto y esto ha dicho la muchacha israelita. 5. Dijo el rey de Aram, Anda y vete, yo enviaré una carta al rey de Israel. Fue y tomó en su mano 10 talentos de plata, 6.000 ciclos de oro y 10 vestidos nuevos. 6. Llevó al rey de Israel la carta que decía, Con la presente, te envío a mi siervo Naamán, para que le curres de su letra. 7. Al leer la carta el rey de Israel, desgarró sus vestidos diciendo, ¿Acaso soy yo Dios para dar muerte y vida, pues éste me manda a que cure a un hombre de su letra? Reconocer y de que me busca querella. 8. Cuando Elisio, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. 9. Llegó Naamán con sus caballos y su carro y se detuvo a la entrada de la casa de Elisio. 10. Elisio envió un mensajero a decirle, vete y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te volverá limpia. 11. Se irritó Naamán y se marchaba diciendo, ¿Yo qué había dicho? Seguramente saldrá, se detendrá, invocará el nombre de Yahvé su Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra. 12. ¿Acaso el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos para quedar limpio? Y, dando la vuelta, partió en colerizado. 13. Se acercaron sus servidores, le hablaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa difícil es que no la hubieras hecho. Cuanto más habiéndote dicho, lávate y quedarás limpio. 14. Bajó, pues, y se sumergió siete veces en el Jordán, según la palabra del Hombre de Dios, y su carne se tornó como la carne de un niño pequeño, y quedó limpio. 15. Se volvió al Hombre de Dios, él y todo su acompañamiento, llegó, se detuvo ante él y dijo, Ahora conozco bien que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Así pues, recibe un presente de tu siervo. 16. Pero él dijo, Vive Yahvé a quien siervo, que no lo aceptaré. Le insistió para que lo recibiera, pero no quiso. 17. Dijo Nahamán, ya que no, que se dé a tu siervo, de esta tierra, la carga de dos mulos, porque tu siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificio a otros dioses sino a Yahvé. 18. Que Yahvé dispense a su siervo por tener que postrarse en el templo de Rimón cuando mi señor entré en el templo para adorar allí, apoyado en mi brazo. Que Yahvé dispense a tu siervo por ello. 19. Él le dijo, Vete en paz y se alejó de él una cierta distancia. 20. Gehazi, el criado de Elisio, el hombre de Dios, se dijo, Mi amo ha sido indulgente con Nahamán, ese arameo, al no aceptar de su mano lo que traía. Vive Yahvé. Que voy a correr tras él y tomaré algo de su mano. 21. Gehazi partió en seguimiento de Nahamán. Nahamán vio que corría tras de él y saltó del carro a su encuentro y dijo, Todo va bien. 22. Respondió, Bien. Mi señor me envía a decirte, acaban de llegar a mí dos jóvenes de la montaña de Efraín, de la comunidad de los profetas. Dame, por favor, para ellos un talento de plata y dos vestidos de fiesta. 23. Dijo Nahamán. Dígnate aceptar dos talentos y dos vestidos de fiesta. Le insistió y metió dos talentos de plata en dos sacos y se lo entregó a dos de sus criados que lo llevaron delante de él. 24. Cuando llegó a Ophel, lo tomó de sus manos y lo puso en la casa y despidió a los hombres que se fueron. 25. Cuando llegó y se presentó a su señor, Elisio le dijo, ¿De dónde vienes de Hasi? Respondió él, Tu siervo no ha ido ni aquí ni allá. 26. Le replicó, No iba contigo mi corazón cuando un hombre saltó de su carro a tu encuentro. Ahora has recibido plata y puedes adquirir jardines, olivares y viñas, rebaños de ovejas y bueyes, siervos y siervas. 27. Pero la letra de Nahamán se pegará a ti y a tu descendencia para siempre y salió de su presencia con lepra blanca como la nieve.